Muy complicado, porque si te vas desde miradas lascivas, si te vas desde piropos chiflidos y te pones a analizar qué tan irrespetuoso es, es un tema muy subjetivo, ¿sí? Sin embargo, yo creo que es un buen paso el que se dio en el ayuntamiento y que ojalá en los municipios del área conurbada, donde también los problemas se dan de esta manera, pudieran hacer lo mismo, ¿no? En lo que se define ya el mecanismo que deberá tomar el Estado para poder precisamente tipificar este acoso en espacios.